Hola gente y bienvenidos a un nuevo video de Top Cinema Renovando Géneros Porque este 2018 se vino con todo Un montón de películas, un montón de estrenos Hoy vamos a tocar películas de acción Pero a ver, para serte sincero, hay de todo Hay películas al mejor estilo de Rápido y Furioso Donde los protagonistas o el protagonista rosa el hecho de ser un superhéroe Hay alguna que otra película bélica Pero lo que no va a haber van a ser superhéroes Los superhéroes los dejamos de lado, ¿por qué? Porque acá vamos a hablar de películas de acción puras Los superhéroes, como digo siempre, se merecen un top aparte Y como siempre, ya saben, abajo en la descripción les dejo el link del sorteo Para dos entradas al Village Cines Ahora sí, sin más presentaciones ni explicaciones Vamos a ir directamente a lo que nos unió tanto a vos como a mí en este video Este es el Top de las mejores películas de acción del 2018 Parte 1 Top Cinema Información al paso Puesto número 10 Deseo de matar Una de las más flojitas del año Pero sumamente entretenida Y con una historia que no está lejos De lo que muchos pensamos alguna vez Esta es la historia De un reconocido cirujano que vive con su familia En Nueva York Pero un día cualquiera, su esposa y su hija Sufren en su propia casa un robo Y son brutalmente atacadas El cirujano, que siempre había sido un tipo tranquilo Al enterarse de lo que pasó Siente la necesidad de vengarse Porque la policía está sobrecargada de crímenes Y parece no poder resolver prácticamente nada Por esto decide tomar justicia por mano propia E ir en busca de los agresores de su familia Y como si esto no fuera poco También va a enfrentarse a todo tipo de criminales en la ciudad A medida que las víctimas llaman la atención de los medios La ciudad se pregunta si este vengador es un ángel guardián O un simple justiciero Puesto número 9 Venganza del más allá Película francesa que hasta quizás podría agregarla A un top de terror Porque también está catalogada para este género Por el gore que existe en la cinta Pero me pareció mejor agregarla acá Porque predominan otros factores Por lo que termina siendo un thriller de acción Ah, eso sí Prohibida para menores Escenas muy muy fuertes Una historia quizás un tanto conocida En este caso tres hombres Con un buen estatus económico Suelen reunirse anualmente para ir de casa Uno de ellos se adelanta Para ir con una joven y preciosa mujer Y aprovechar esos días para estar con ella Pero sus amigos llegan también un día antes de lo planeado Y al ver a esta hermosa mujer Comienzan a pensar cosas muy, pero muy fuera de lugar Poco a poco las cosas se complican cada vez más Ya que uno abusa de ella Y por eso esta joven termina en el medio de la nada Intentando escapar El juego de caza para estos tres hombres Se va a convertir en una persecución a esta chica Ella no va a ser la típica chica rubia con miedo Sino todo lo contrario Va a intentar dar pelea Y vengarse por todo lo que le hicieron pasar Puesto número 8 En este puesto se me complicó bastante decidirme entre dos películas Rampage y Rascacielos Ambas protagonizadas por Dwayne Johnson Pero como en una hay más ciencia ficción que en la otra Ganó Rascacielos Recién estrenada en cines Así que si querés un poco de acción en la pantalla grande Ya sabés que ir a ver En esta cinta un antiguo líder del equipo de rescate de rehenes del FBI Y veterano de los marines Trabaja como asesor de seguridad Encargado de gestionar las infraestructuras De los edificios más grandes del mundo Ahora tiene un nuevo edificio que visitar en China Pero no cualquier edificio Sino que es el más alto y seguro del mundo Ya instalado con su familia en el hotel Un incendio para intentar boicotear este edificio Va a poner en riesgo a estas personas Así que Dwayne Johnson va a ponerse en papel de héroe E intentar encontrar a estas personas Que generaron todo este caos La trama sería rescatar a su familia Atrapada en el interior del rascacielos Si sos amante de Duro de Matar Por ejemplo Esta película tiene muchos tintes similares A esa otra cinta Obviamente que cambian a Bruce Willis Por Dwayne Johnson Puesto número 7 Braven Jason momó al gran Aquaman Para los deseítas O para los más dedicados a las series El gran Khal Drogo Cinta que narra la historia de un humilde ciudadano Que vive junto a su familia Cerca de la frontera de Estados Unidos con Canadá Por esas casualidades de la vida En una de sus propiedades Un grupo de maleantes Esconden un gran bolso con drogas Acá es cuando todo se empieza a complicar Cuando los traficantes vuelven a este lugar A buscar su mercancía Y se dan cuenta que la familia Se encuentra en el lugar El detalle es que no les va a importar nada Solo les importa su droga El padre de la familia No va a dejar que lastimen A ninguno de sus seres queridos Y es por eso que dará pelea Para mantener a todos con vida Puesto número 6 Tomb Raider Podría llegar a decirse Que es la mejor adaptación Hasta la fecha de este videojuego Incluso puede que muchos Estén en desacuerdo con esta película Pero por otro lado Muchas otras personas les gustó Y por eso toma un lugar en este puesto Cinta en donde no tenemos más A Angelina Jolie como protagonista principal Sino que es Alicia Vikander Quien le da vida a Lara Croft Una independiente hija de un excéntrico aventurero Que desapareció cuando ella era apenas un adolescente Y que con el tiempo Se convirtió en una joven de 21 años Sin ningún propósito en la vida Trabaja como mensajera en bicicleta Un trabajo que apenas le da para pagar el alquiler Ya que se niega a tomar las riendas Del imperio empresarial de su padre Con la misma firmeza Que se niega también a reconocer Que él está muerto Y por esto y sumado a que encuentre Una nueva pista sobre su padre Se va en busca de él A una misteriosa isla En la costa de Japón Una simple pista se va a convertir En una tarea donde deberá Enfrentarse a los numerosos desafíos Que le aguardan en la isla Debiendo conocer y poner a prueba Todos sus límites Mientras descubre que hay en este lugar Puesto número 5 Tropa de héroes Dos actores del mundo Marvel Chris Hemsworth y Michael Peña Pero esta vez en papel de soldados Poco después de los atentados A las Torres Gemelas Un equipo de soldados de elite De las fuerzas especiales En colaboración con la CIA Y operativos de la Fuerza Aérea Se unen con la Alianza del Norte De Afganistán Para derrotar a los talibanes Una peligrosa misión Con pocos hombres Pero con un peso importante Tras sus espaldas El riesgo que tienen estos hombres No solo va a ser por los talibanes También es muy peligroso Intentar establecer una alianza Con el norte de Afganistán Porque puede volverse todo en su contra En cualquier momento Si no eligen las palabras correctas Planificación táctica Con pocos recursos Un trabajo muy muy delicado De llevar a cabo Puesto número 4 Operation Red Sea Algo que explicar De las películas asiáticas en general Es que suelen ser largas Tienen ciertos baches en la trama Para algunos Pero esenciales en la historia Su título original es Honghai Handong Mil disculpas por esa mala pronunciación china La historia es súper simple Pero funciona más que bien Básicamente un equipo de asalto Del ejército chino Y al parecer una de las fuerzas Más grandes y mejor preparadas En el mundo En este caso Se van a especializar Más que nada En rescate de rehenes Como principal historia Estos súper soldados Tienen una misión Potencialmente dura Una pequeña unidad De 8 hombres Van a tener que evacuar A los residentes chinos De una república Del norte de África En medio de un golpe de estado Donde van a tener que enfrentarse Un grupo de rebeldes Y terroristas Muy, muy peligrosos Puesto número 3 El robo perfecto Otra película pochoclera Sí, con algunos clichés típicos De películas de acción Pero podría decirse Que también es una de las Más realistas del top Tenemos dos bandos clarísimos Por un lado Los policías Y por otro Los ladrones Por suerte Ambos tienen un gran uso Del intelecto A la hora de actuar La misión principal Por parte de los malandrines De la cinta Va a ser robar El banco de la Reserva Federal De Los Ángeles Teniendo un plan Más que astuto Para poder llevarse 120 millones de dólares En efectivo Con esto Prácticamente ya planean El retiro de esta vida criminal Pero el departamento Del sheriff De Los Ángeles Toma el caso Con la brigada Más temida De la ciudad Liderada por Nick Un hombre que le seguirá Los pasos muy de cerca A este grupo Y les va a complicar Muchísimo Las cosas A estos ladrones De bancos Puesto número 2 Sicario El día del soldado Esta es la secuela Así que te ves Obligadísimo A ver la anterior entrega La guerra contra los cárteles De la droga Sigue Pero de una manera Más intensa En lo que es La frontera Entre Estados Unidos Y México Por lo que se comenzó A expandir Todo esto porque Los grupos Ahora se metieron En el negocio Del tráfico de personas Terminan introduciendo En suelo americano A terroristas islámicos Muy peligrosos Para hacer frente A toda esta nueva Guerra sucia El agente federal Interpretado por Josh Brolin Pone en marcha Un plan Para que Estos Se terminen Peleando entre ellos Y así lidiar Con un poco De astucia Esta amenaza Para llevar a cabo Este plan Va a reclutar A un mercenario Que no le teme A nada Y que tiene Un temperamento Poco fiable Pero Es el único capaz De ayudarlo En esta situación Puesto número 1 Misión imposible Repercusión Sí Un poder plutonio Que podrían utilizarlo Como unas potentes Bombas Que acabarían Con ciudades enteras No solo su grupo Va a estar encargado De esto Sino que también La CIA Va a estar involucrada En esta misión Un nuevo agente Protagonizado por el Bigotón de Henry Cavill Bigote que sacaron Horriblemente Con CGI En la liga De la justicia Se va a unir Al equipo De Hunt Para una vez más Intentar cumplir Una nueva Misión suicida Mucha Mucha Acción Pero mucha Muy recomendada Esta película Y bueno gente Espero que les haya gustado El video Les haya servido Entretenido Como digo siempre Que estén atentos A la segunda parte Porque obviamente Faltan un montón De películas Por estrenarse Y espero Que hayan Muchas más películas Buenas Copadas Para poder compartirles A ustedes Más o menos A fin de año Si todavía no te suscribiste Al canal Anda ya Y hace clic En ese botón rojo Activa la campanita Compartí Instagramear Retuitear Facebook Y ala Hacé Todo lo que tengas Que hacerle al video Dale like Obviamente Otra cosa Seguime en mis redes sociales Porque el otro día Hice un sorteo Para ir a ver Misión imposible 6 Así que los que estuvieron Rápidos Y participaron de ese sorteo Se ganaron la entrada No me acuerdo Sé que era una chica Pero no me acuerdo Viene el nombre Así que si me seguís Vos te podés ganar También de entrada Porque eso lo hago Fuera de YouTube Seguramente nos vemos El próximo viernes Con un nuevo género Acá En Top Cinema Información Al paso